de algunos lujos. Es el director de ConoJournal, pero además es uno de los periodistas que más sabe energía, al que más consultamos y al que tiene siempre la amabilidad de atendernos. Así que ahora te lo agradezco en persona. ¿Cómo estás? No, Reinaldo, el placer es mío, en serio. Un placer total estar acá. Un gustazo. Recién afuera del micrófono me decía, ¿sabés por qué también vengo? Porque me parece que son temas trascendentes y no le damos la suficiente bola. Y es muy importante para el país, ¿y es cierto? No, totalmente. La semana pasada estuve en un salar, Salar de Otro Hombre Muerto, que es el salar más productivo de litio que tiene la Argentina, y cuando vos ves una planta de carbonato de litio a 4.000 metros de altura, la cantidad de fierros que hay, la tecnología, vos decís, bueno, obviamente nosotros en Buenos Aires tenemos una mirada que producto de la orágena en la que vivimos, la velocidad, a veces pasamos por alto la complejidad de esos procesos, la inversión, el valor que hay ahí, la gente que labura. ¿Eso es Catamarca? Eso es exactamente Catamarca, en el límite entre Catamarca, Catamarca es alta, y la realidad es que te impacta. O sea, como producís litio a 4.000 metros de altura, ya con el impacto de la altura llegás al lugar, y el oxígeno ya no satura a 95, 96, como acá en Buenos Aires, sino que saturás a 86, 87, se siente el peso del día a día. Y la verdad que de vuelta, uno por ahí tiene la mirada de que el litio es una pileta, una pileta en el medio de la montaña, donde la salmuera, que es agua mezclada con calcio, con litio, con boro y demás, decanta, y uno extrae el litio, y cuando estás ahí ves el tamaño de esas instalaciones, la inversión que hay, bueno, es mucho más complejo. ¿Esta es una inversión multinacional? Esa es una inversión de una empresa que se llama Arcedium Lithium, que te diría que es el mayor productor de litio que tiene la Argentina hoy. Argentina tiene dos proyectos de litio, dos empresas de litio que están en producción. Una es Arcedium, que produce litio hace 33, 34 años, en el noventa y pico, perdón, casi 40 años, y la otra es una minera que se llama Exar, que está empezando a producir. Lo que pasa es que el litio no es que vas, extraes el salar, lo producís, no, tiene todo un proceso de puesta en régimen de ese salar, es decir, para encontrar un litio de una calidad determinada que la podés exportar a un fabricante de baterías, a una terminal automotriz. O sea, te lleva por lo menos entre 3 y 5 años encontrar o adecuar ese proceso de producción, no es que haces un pozo, extraes la salmuera, la procesás y la exportás en 6 meses, no, tiene todo un adecuado. La adecuación del proceso que no es tan fácil, lleva tiempo. Esta mirada que habitualmente se tiene de, che, ¿no será que otra vez se vienen a llevar el producto, la materia prima, no queda nada en Argentina, solo daño ambiental? Que es como el cuestionamiento básico que se hace en general a la política extractiva. ¿Qué ves de eso? A mí me parece que es un planteo que tiene sentido siempre pensando si es prioritario o no. Si vos mirás lo que pasó en los últimos 10 años en la Argentina, nosotros discutimos y los medios reflejamos la discusión en torno a cómo agregarle valor agregado al litio. Eso fue la discusión, me acuerdo en el gobierno anterior, Marce Marcolpón, que era la secretaria de recursos estratégicos, tenía a cargo todo un proyecto regulatorio del litio. La discusión era, bueno, si Argentina puede o no tener una fábrica de baterías de litio. La realidad es que esa discusión, que es de por sí interesante, te terminó chupando la energía de un tema, o quitando el foco de un tema que era mucho más importante, que era, che, la Argentina tiene litio. Son pocas las empresas que producen litio, de hecho son dos hoy, y en ese momento había solo una. ¿Por qué no pensar que el Estado puede posicionarse en la captura de la renta directamente como dueña del recurso? Porque el recurso es de las provincias, es de Catamarca, es de Salta, es de Jujuy. Esas provincias no tienen la estructura de recursos humanos, las empresas para poder producir, que el Estado produzca litio. Pero sí lo tiene, por ejemplo, YPF, que es una empresa controlada por el Estado. De hecho, YPF tiene una subsidiaria que se llama YPF Litio. ¿Pero sabés cuántos salares tiene YPF Litio en producción? Cero. Cero. ¿Sabés cuántos salares YPF Litio ayudó a desarrollar, a poner en valor, a decir, bueno, che, yo acá tengo un salar que puede producir tantas toneladas de litio, voy a ir a buscar una empresa china, una empresa norteamericana, una empresa que son las que tienen el capital o la inversión? Porque ponerle que el Estado no tiene el recurso económico para decir, bueno, che, ¿sabés qué? Yo invierto mil millones de dólares, no lo tengo. Porque YPF, además, tiene vaca muerta, con lo cual tiene la asignación de capital, es difícil. ¿Dónde invierto? ¿Invierto en litio o invierto en vaca muerta? Claro. Todo el mundo te va a decir que invertí en vaca muerta, que lo tenés a la vuelta de la mano. Ahora, ese proceso se quiere de alambrar el litio, es decir, de que aparezcan empresas estatales o empresarios argentinos que se posicionen como actores estratégicos de la industria del litio, eso pasó por alto y nos fuimos en una discusión de cómo agregarle valor al litio a partir de una batería que no aconteció. Y lo que pasó es que vinieron un montón de empresas que se posicionaron en la puna argentina, muchas de las cuales tienen vocación real de inversora, y otras tienen una vocación de hacer un negocio inmobiliario. Es decir, yo voy, hablo con la provincia, le pido un cateo, che, me quiero posicionar en este salar. El tipo que está al lado mío produce, me transfiere valor a mí, que no hice nada, solamente alambré y puse, che, yo soy 7K de Gandini, van a producir litio, no hacemos nada. Pero como el de al lado sí lo hizo, yo termino invirtiendo, no sé, 2 millones de dólares en un alambrado y lo vendo en 20, en 30, en 40 o en 100. Eso es algo que, para mí, el caso emblemático de esto es una petrolería que se llama Plus Petrol, que es la cuarta petrolería argentina, tiene 50 años de historia. Esa empresa vio hace 10, 12 años que el litio era una oportunidad, armó una empresa que se llama Lítica Resources, le dijo a 4 o 5 de sus gerentes de Plus Petrol, era una empresa enorme, tenía operaciones acá en Perú y demás, che, vamos a armar Lítica, vos a partir de ahora no hacés más petróleo, hacés litio. Y armó una estructura, una organización, le dio bola, desarrolló un salar que se llama Mariana Resources, invirtió, hizo una inversión fuerte de 40, 50 millones de dólares, pero 3 años después se lo vendió a Ganfeng, que es una empresa china, ¿sabés en cuánto? No sé. En 960 millones de dólares. Negocio extraordinario. Impresionante, entonces, ese negocio lo podría haber hecho el Estado argentino en asociación, el Estado Nacional, con asociación con los Estados Provinciales. No acertamos una como Estado. Yo lo que te digo es que cuando vos te ponés, el objetivo es decir, bueno, no, quiero agregarle valor a esto con baterías para que no sea... O sea, que se anticipó una discusión que podría estar ahora en todo caso. La discusión venía después. La primera discusión que venía hace 10 años era cómo los Estados, tanto el Nacional como el Provincial, pueden capturar parte de la renta de un negocio que puede venir. Narrativamente es mucho más interesante. O sea, hay gente que acumula... Cuando Mercedes León Colpón, y esto, perdón, es una opinión personal, se pasa horas y horas hablando de cómo agregarle valor a una batería de litio u otros referentes de YPF de litio también, bueno, están acumulando un valor simbólico, un valor político, pero no queda nada del otro lado. Ese es lo que a mí... Se entiende, claramente. Estamos hablando con Nicolás Gandini, que es periodista especializado en energía, en minería, y obviamente arrancamos por el litio porque salió el tema, pero hay muchos, muchos más. Me quedo pensando en esto del Estado bobo, ¿no? De alguna manera, del Estado siempre atrás de los negocios, de las cosas estratégicas. Y pensaba en la discusión que tuvieron hace dos días Cristina Kirchner y Milley, que políticamente creo que le sirve a los dos, pero en lo que hace a lo concreto de la economía, yo tengo para mí que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina la incapacidad para poder establecer políticas a largo plazo, ¿no? Y creo que uno de los defectos más severos, vos lo apuntaste muchas veces, que ha tenido el kirchnerismo, ha sido en el área de energía, ¿no? Porque se la pasó poniendo plata ahí, comprando, con una política muy errática, y de eso no se habla. Cristina nunca hace referencia a ese tema. Es así, fue un gran despilfarro, ¿no? Sí, fue un gran despilfarro. La verdad es que cuando uno se hace los números de cuánta plata gastó el Estado en algo que no tendría que haber gastado, quiero decir, en importaciones de gas natural, en importaciones de combustibles líquidos como gasoil, como foloi, la realidad es que digo, ¿cuánto de esto hubiese pasado con una buena política? Y no, o sea, hubiese sido ínfima la necesidad de importación. Porque hoy, si se quiere, cualquiera de los que sigue la agenda económica dice, no, bueno, tenés vaca muerta. Sí, pero la Argentina no necesitaba de vaca muerta para garantizar su abastecimiento de gas. Vos lo que hiciste durante muchos años fue fijar un precio muy barato. El mejor ejemplo es el norte, si se quiere, se viene el norte argentino. El precio del gas entre 2005 y 2013 era reduciendo 90 centavos de dólar por millón de BTU. A ese precio, las productoras que estaban en la cuenca del noroeste, en Salta, decían, no es posible repagar la inversión. ¿Qué hicieron esas empresas? Se fueron del otro lado de la frontera. Era Bolivia, Panamérica, Antecpetrol, algunas más, Pluspetrol misma, donde Bolivia pagaba más con YPFB, una empresa controlada por el Estado boliviano, pagaba más caro el gas que se producía, y producieron gas del otro lado de Bolivia, en una cuenca que es similar. Entonces, lo que quiero decir es, cuando vos fijás un precio, yo te entiendo que está buenísimo porque la tarifa que pagan los usuarios es más barata, pero terminás haciendo pelota a la estructura productiva de un país, que es lo que pasó en el norte, pasó en Neuquén también, bueno, el país se queda sin energía y después tenés que gastar dólares, que en definitiva le van a pagar el trabajo al tipo que produce gas afuera del país, quedándote sin dólares, acentuando una restricción externa. Es como muy complicado. A mí hay algo que me llama mucho la atención, y no tengo respuesta para eso, que es, cuando uno analiza el segundo gobierno de Cristina Kirchner, ella inicia ahí un proceso de regeneración de toda el área energética, y de generación de cuadros técnicos, políticos, con capacidad para gestionar el sector energético. Durante el gobierno de, perdón, la gestión... El segundo mandato de ella, que habla de cuando habla de sintonía fina. Sin duda. Que ahí iban a tocar las tarifas ahí. Sin duda. Y no solamente había una visión de decir, bueno, ordenemos esta cuestión de tarifas, sino que también había una cuestión de, formemos gente en esta materia. Y vos ves que bajo la gestión de Axel Kicillof en 2013, aparece Manuel Aulá de Sáhgis, aparece Nicolás Arceo, aparece Juan Donini, aparece Cecilia Grachinsky, aparece Patricia Charvaya, Juan José Carvajal, Gastón Gioni, Esteban Kíper, Nicolás García Kramer. Había un grupo de 15 tipos, que por ahí no venía de energía, pero rápidamente se amalgamó, estudió, tenía una lectura lógica de cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del privado, y se formó con un equipo que cualquiera de esas personas, hoy, 10 años después, puede tener un rol importante en el área de energía. El problema, lo que yo no entendí, es porque el kirchnerismo expulsó a todos sus cuadros. Y se quedó con los cuadros menos preparados. O sea, en lugar de quedarse con cualquiera de esos 10 o 15 que te acabo de nombrar, que son tipos que tienen una visión de que el Estado tiene un rol y que cuando el Estado es bueno, hace que el privado sea mejor, porque la discusión, la conversación es mejor. Si yo vengo y te digo, no, necesito 5 dólares para producir gas en la Argentina, 5 dólares por millón de BTU, y vos sos el Estado, y vos sabés cuál es mi estructura de costos, y vos sabés dónde te estoy... No, che, escuchame, no necesitas 5, con 4.20 te alcanza. ¿Por qué? Y por esto, por esto, por esto. No, pero mirá, fíjate esto. Ah, tenés razón. Esa conversación que se da siempre hace que el producto sea mejor. Ahora, cuando vos tenés un funcionario, como le pasó al cristianismo en el gobierno de Alberto Fernández, quedó clarísimo eso, que viene un privado y te dice, no, necesito esto, y vos tenés una duda por tu falta de conocimiento, no, me está cagando, no, me está mintiendo, entonces, ¿qué hago? Paralizo la gestión. Y eso es lo que yo no entiendo del cristianismo, tampoco lo entiendo de Kicillof. Kicillof tenía un equipo de energía que era súper sólido, y él, por una decisión política, esa es mi interpretación, de plegarse y ponerse muy atrás, muy abajo de ese kirchnerismo más duro, digamos, que él debe haber tenido sus razones políticas, rompió toda la estructura que había armado, y se quedó sin sus mejores cuadros. Es lo que uno ve de afuera, y en energía se vio clarito eso. ¿Y qué ves ahora? ¿Qué ves en la gestión de mi ley? Me parece que es una... Justamente vos decías la gestión. Ellos dicen, bueno, van a un norte, el norte a donde van está claro, es libre mercado, es poca intervención del Estado, es desarmar todas las estructuras estatales. Lo que pasa es que la gestión, el equipo, el secretario, quien conduce la Secretaría de Energía, el equipo que está en la Secretaría de Energía, no es un equipo que es recontra, robusto, que vos decís, bueno, estos tipos son repotentes, y van a ir hacia allá, direccionando una realidad hacia ese lugar. Yo veo un equipo que es más bien endeble, que tiene un dogmatismo y una visión de decir, no, no, listo, no, el Estado no tiene que estar más, y voy al libre mercado. Sí, pero no podés esa transición, si no sos realmente bueno en lo que querés hacer, si no escribís las resoluciones, si no gestionás con lo privado, si no tenés esa capacidad, si no sos bueno. O sea, y la gestión, lo que se ve en otros nueve meses de la Secretaría de Energía, es que ellos dicen, no, voy para allá por una cuestión dogmática, y fíjate que mismo con las empresas están teniendo fricciones. Cuando el Ministro de Economía, Caputo, terminó discutiendo duro con las generadoras, haciendo como un, como un, readecuación de los contratos que estaban vigentes, eso, por ahí la gente le pasó por alto, pero fue una discusión muy fuerte con los privados, que era innecesario. Si vos hubieses tenido un buen Secretario de Energía ahí, hubieses dicho, che, mirá, nos estamos peleando por esto, pero son dos mangos, o sea, no es necesario generar un conflicto en esta instancia, lo resolvemos de esta manera, vamos a hacer esto, esto y esto. Eso es lo que no veo de la gestión de mi ley. Ellos piensan que, solamente ordenando la marca de economía, las inversiones van a venir, los proyectos van a pasar, y eso no funciona, por lo menos mi visión. No aparece todavía, por lo menos eso, a pesar del RIG y todo esto. Hay anuncios, pero todavía no se ven cosas concretas. Es que el RIG, o RIG, no sé, es un instrumento, o sea, vos tenés que, ese instrumento, darle volumen político y liderazgo, mucho liderazgo, para que las cosas ocurran. Cuando vos mirás 2013, la Argentina se quedaba sin energía, y a Cristina Kirchner le presentan un escenario, un diagnóstico, diciendo, mirá, necesitamos inversión en producción, porque lo que se produce no alcanza, vamos a tener que ir importando 100 barcos de GNL por año, a Cristina le proponen, ya había cepo en la Argentina, crear un decreto de incentivo a la inversión, que era el decreto 929, era un decreto que dio incentivos para invertir en vaca muerta. Y Cristina dijo, ok, yo avanzo con este decreto, que era similar a RIG, alguien puede decir que el RIG o el RIG está descalibrado y tiene mayores beneficios de los que podría tener. Es una discusión de segundo orden para mí. Lo importante es que Cristina, en 2013, también tuvo que apelar a un instrumento para lograr la inversión. Incentivar la inversión. Porque no ocurría sin ese instrumento. Y ese decreto fue acompañado por una gestión que tenía en ese momento a Miguel Galucho en YPF, a Nicolás Arcido en YPF, también como pata política abajo de Axel Kicillof. Dijo, tenemos que ir a buscar a Chevron. Traer a Chevron, es la segunda petrolera norteamericana, y generó que un montón de gente dijera, de la política y el sector público, no, este decreto está hecho tailor-made, o sea, medida de Chevron, tiene una serie de cláusulas secretas. Las cláusulas secretas. Fue muy cuestionado por la oposición. Muy cuestionado. Pero en ese momento, Cristina bancó, cuando Justinin, Justininiani le metió una serie de denuncias en la justicia, ya podría haber dicho, che, mirá, se me complicó, me tiro para atrás, bancó su decreto, YPF logró una articulación con Chevron para que Chevron invierta, corte un cheque de 4.000 millones de dólares en la Argentina. El Ministerio de Economía que estaba Kicillof en ese momento ayudó a que Cristina, que la alineó a la política, el gobernador de Neuquén, muy paradójico para mí, Jorge Zapaga en ese momento, entendió que necesitaba vaca muerta para garantizar la continuidad a largo plazo de Neuquén. El sindicalista petrolero, en ese momento, Guillermo Pereira de Neuquén, se oponía a ese contrato con Chevron, paradójicamente, lo desafía Zapaga justamente haciendo campaña en contra del acuerdo con Chevron, le gana la elección a Zapaga, pero la política, tanto Cristina como Zapaga bancaron, Galucho consiguió que Chevron invierta y hoy vaca muerta es lo que es. No alcanza, si hubiese salido solamente el decreto 929, sin todo eso, sin ese liderazgo del sector público, del sector privado, no ocurría. Entonces, yo lo que veo del gobierno de mi ley es, no, tenemos el RIGI, podemos discutir si el RIGI está bien para un sector o está mal para otro sector. A mí no me gusta cuando se estigmatiza el RIGI, como yo he escuchado, no sé, lo he escuchado a Guzmán diciendo esto es la puerta de entrada al saqueo de la Argentina. Y no, porque cuando vuelve Guzmán y es ministro de Economía, también va a necesitar un instrumento, una herramienta que sea un programa de incentivos, sencillamente porque si no, como están las cosas hoy en día, dadas, no está la inversión, digamos. Entonces vos necesitás un instrumento, una herramienta para poder dialogar con el privado diciéndome, yo sé que en Argentina no vendés porque no invertís porque la inflación es alta, porque el desdoblamiento cambia, pero por lo que sea, pero fíjate, tengo este recurso, este instrumento que te muestra dónde quiero ir. Bueno, el problema es que si no hay liderazgo del sector público, del sector privado, el RIGI no, no alcanza. No alcanza ni de cerca, digamos. Les repito a los que se van sumando ahora que estamos hablando con Nicolás Gandini, el director de ConoJournal, pero además periodista especializado en energía, alguien de las personas a las que nos gusta escuchar cuando se habla de energía. Independientemente de quién gobierna la Argentina, vamos a ver si tiramos una positiva. Lo que ha pasado en Vacas Muertas como plataforma a futuro, ¿puede generar alivio, un alivio importante en lo que hace a la escasez de dólares, por ejemplo? Sí, lo que pasó en Vacas Muertas que es que el escenario real superó las expectativas más optimistas que había. Si vos decías que Vacas Muertas iba a poder tener un costo de desarrollo de 8, 9, 7 dólares por barril, o sea, producir petróleo en Vacas Muertas, la industria va a poder ser tan eficiente y competir contra otros países del mundo, contra Estados Unidos que produce petróleo no convencional, la verdad es que vos decías eso hace 7 años atrás y la mayoría te hubiese dicho no, es demasiado ambicioso. Y eso pasó, o sea, con lo cual, la oportunidad es nítida y existe y es real. ¿qué tiene que pasar para que eso suceda? Que haya un gobierno que diga, che, yo más allá de la discusión ideológica de ir por derecha, por izquierda, por donde sea, necesito que haya un montón de proyectos que ocurran, proyectos de infraestructura, quiere decir que haya más oleoductos, hoy no producís más petróleo porque no tenés más oleoductos para transportarlo y para exportarlo. Pero podrías hacerlo si tuvieras... Podrías recontra hacerlo, lo difícil es que hace un par de años que podamos hacerlo y lo que no pasa es la inversión en infraestructura, la inversión en infraestructura en oleoductos, la inversión en infraestructura en gasoductos, fíjate lo que pasó el año pasado, todo el ruido político que hubo que haber entre Cristina Kirchner, el ex ministro Matías Culfas, para que a partir de que el tema cobrara tanta notoriedad, tanta visibilidad, la política estuviese obligada a avanzar con el gasoducto Néstor Kirchner. Si no hubiese pasado eso por ahí, pasaban los meses y nadie discutía. Y nadie hacía nada. Nadie hacía nada. Entonces, vos tenés una situación similar hoy con las líneas de transporte eléctrico de alta tensión. Esas líneas que cuando vas por la ruta... Sí, sí, las torres grandes. Las torres grandes. Argentina hace 10 años no hace una torre esa. Y no es hacer, no es una fusión nuclear eso, es inversión en una red de alta tensión. ¿Por qué no se hace? Por una cuestión macroeconómica, como esos proyectos por lo general se hacen en una inversión a largo plazo, es decir, lo hace un privado y la forma de repagar, de recuperar y de ganar plata, es a través de un canon a 10 años que te paga el Estado y en Argentina todo el mundo dice, no, pero pará, ese canon está pesificado, si acá hay una devaluación, yo después digo que la pelea me con el nuevo gobierno para que me lo actualice, eso no sucede. Bueno, por no poder encontrar cómo salvar ese impedimento que te... esa restricción que te surge de la macroeconomía, no podés hacer una línea de alta tensión y si en el verano este tenés problema, acordate que va a ser por esto y no es este... O sea, pinta un verano con problemas de luz. Pinta un verano que si Brasil tiene una situación hidroeléctrica compleja la vamos a pasar mal, o sea, si Brasil tiene una situación hidroeléctrica más solgada, la Argentina la va a poder pasar. ¿Por qué digo esto? Es muy sencillo, en el verano cuando hace calor y está el pico de consumo, la demanda se acerca a los 30.000 megas, vos necesitás que Brasil te envíe 2.000 megas, es decir, un 7% de lo que se consume en Argentina. Brasil, Argentina tiene un acuerdo hace muchos años de intercambio de energía y es un buen ejemplo de articulación o de integración. De integración regional, sí. Sin duda. Ahora, si Brasil tiene un escenario más seco y no tiene ese excedente para aportarte energía, bueno, ahí la Argentina necesita generar esos 2.000 megas que faltan y no sé si van a estar esos 2.000 megas. No hay con qué. No sabemos, o sea, es complejo. Bueno, lo dijo Nicolás Gandini y te lo está diciendo el 9 de septiembre, ¿no? A prepararse si llega a haber problemas en Brasil con el clima. Decías que, bueno, el escenario de Vaca Muerta le puede aire a este gobierno o a cualquier gobierno porque eso es independiente. Eso va a pasar, Reinaldo. O sea, lo que estamos discutiendo es si Argentina hoy produce, no sé, 700.000 barrieles de petróleo. Puede producir un millón y medio si hubiese una visión de grandeza, dos millones de barrieles si hubiese visión de grandeza y decir, che, vamos a alinear toda la discusión pública o privada para que esto pase. Necesitás que los oleoductos surjan rápido. Ahora, ¿quién los hace los oleoductos? ¿El privado o el Estado? Es que ese es el problema. Porque acá estás con un gobierno que dice, no hago obra pública. El Estado dice, no solamente dice, no hago obra pública, sino que además dice, no me meto en esta discusión. Y acá viene el segundo problema que tiene la Argentina hoy. Que a veces en el imaginario social, o sea, las personas que están escuchando esta radio, uno dice, no, pero la industria petrolera es una industria que está cartelizada con cuatro o cinco jugadores que en una mesa como esta pueden articular y definir el futuro del país. Y eso no sucede así. La distancia entre esa visión y la realidad es enorme. Si vos encontrás a los principales accionistas de las empresas productoras de energía de la Argentina, léase Pan American Energy, Tec Petrol, YPF, Vista, el grupo Corporación América que tiene una empresa CGC, me estoy olvidando alguno más, Pampa Energía, de Marcelo Milning, y vos decís, muchachos, pónganse de acuerdo en cinco temas que le propongan al Estado, no sucede así. Hay, hasta te diría, diferencias de criterio en el plano personal que imposibilitan esa agenda, con lo cual, vos decís, ¿quién tiene que hacer la inversión? La tiene que hacer el privado. El privado por sí solo lo va a hacer y dejame dudar si no hay un Estado que ordene o por lo menos dosifique o que empuje, que empuje esa discusión. Che, tenemos que hacer el oleoducto Vaca Muerta Sur, es un oleoducto que va de Neuquén a Río Negro. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer YPF? Sí. ¿Tiene que estar? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué porcentaje tiene cada uno? ¿Quién lo financia? A mí me da la impresión. Eso solo lo puede articular el Estado. O sea, o lo podría articular el privado si tuviesen otra... Si uno mirá, yo te estoy diciendo, mirando la trayectoria histórica, no es una visión mía, es que no sucede tan fácil, no hay tanta vocación asociativa, tanta vocación de discutir a veces que termina sucediendo, pero en el medio perdiste 3, 4 años para que eso ocurra. Y eso es dramático. Y sí. O sea, un país que tiene... Es lo que te pone al borde de no tener energía en verano, saltando a la electricidad. Sin duda. O sea, un oleoducto no es algo difícil de hacer. O sea, de vuelta, necesitas que YPF, como mayor empresa del mercado, que produce el 40% de la producción de los carburos del país, bueno, logre que esa agenda común entre los otros 4 o 5... Sí, actores. Los otros actores internacionales también tienen esa chévere, o Nagell, bueno, Dixon Móvil se está vendiendo, los activos se están vendiendo, puedan coordinar una agenda común. Y eso, a contramano de lo que muchos creemos, o de lo que mucha gente cree, no sucede naturalmente. Lo que sí sucede y lo que ve la gente en el cotidiano que está alejada de estas discusiones sobre el litio, sobre la... Sí. Sobre vaca muerta, o el oleoducto, y todo esto, es que le aumentó la nafta muchísimo. Sí. ¿No? Muchísimo. Aumentó muchísimo, más de un 200% aumentó la nafta, digamos. Ahora, te digo lo que me pasa a mí con esto, y parto de un lugar de ignorancia. Cuando siempre uno cubre como periodista los aumentos de combustible, uno lo mira desde la óptica del consumidor diciendo, che, escuchame, bueno, el impacto en bolsillo es muy alto. Ahora, si vos mirás cuál es el consumo de nafta, de cada 10 litros de nafta, saco el gasoil, porque el gasoil es otra cosa, es campo, es industria. Cuando mirás de cada 10 litros de nafta, ¿quién consume esos 10 litros de nafta? Vos ves que el cuarto y el quinto quintil de la población, es decir, si yo parto la población argentina, la separo en grupos del 20% y miro los dos quintiles más pobres, es decir, el 40% más pobre de la sociedad, consume 2,2 litros de cada 10 que se venden. El sector medio, si se quiere, medio, 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 consume 2 litros más. Es decir, el 60% de menos ingresos, el 60% más pobre de la Argentina, consume 4, entre 4 y 5 litros de cada 10 que se venden. ¿Quién consume los 5 que faltan? El 40% más rico. Entonces, yo lo que miro para atrás, y esto te lo digo con ignorancia porque recién son números que uno tenía hace un año y hace 15 que cubro energía, con lo cual debería haberlo sabido antes esto. Cuando vos decís, che, escúchame, no le aumente tanto la nafta al tipo porque hace una changa, un flete, o para que tenga una guita para moverse en el auto el fin de semana poder irse a algún lado y que se mueva la economía, lo que no estás viendo es que hay un elefante enorme de un tipo que tiene 2, 3 autos, una familia que vive en el corredor norte y que puede pagarle y está haciendo una transferencia de renta a ese sector. Entonces, la verdad, si vos ves lo que pasó en términos urbanos en la Argentina, toda la migración de los sectores altos hacia afuera de Buenos Aires, que es una tendencia que por ahora inevitable que iba a pasar porque en el mundo está pasando, la política pública que se hizo desde la caída de la convertibilidad hasta acá, le terminó funcionando como un catalizador, como un acelerador de esa tendencia de que los ricos salgan de la ciudad, que estaba bueno que tenía en la ciudad porque el tipo que ganaba un mango más en flores y después lo gastaba en flores, hacía que el barrio se mueva, vos expulsaste, esa gente se fue a vivir a los barrios privados, a los countries, a Nordelta, a Canin, o a donde vos quieras, digamos, si es una tendencia que iba a pasar, porque en el mundo pasa, vos con la política pública de fijar precios combustibles más bajos, punto uno, desfinanciaste el Estado, porque el Estado, para no aumentarle más el subteor, fue dejando de recaudar plata a través del impuesto a los combustibles, y punto dos, es que lo hiciste legitimándolo desde un lugar genuino de decir, che puta loco, el tipo que le está aumentando la nafta, el domingo quiere sacar a la familia para irse al borde en autopista a tomar unos mates y no lo puede hacer, es re genuino esa sensación y ese sentimiento, y ahí habla de la sensibilidad social de que está cubriendo el tema, lo que no estás viendo es que vos le estás transfiriendo plata a un tipo que no necesita que le transfieras plata, que es el que más ingresos tiene, entonces, por eso te digo, es complejo cuando decís, yo quiero hacer política de distribución de ingresos de combustible y cuando vos ves los números del INDEC, estos números que te acabo de decir surgen de la descuesta permanente de hogares del INDEC de 2018 y cualquier consultor los tiene, vos decís, bueno, che, ojo, porque a veces uno se sensibiliza y cuando aumenta la nafta... Sí, a lo mejor es más pertinente sensibilizarse por el precio de la garrafa, no por el... Sin duda, Reinaldo, sin duda, sensibilizate, pero no nos importa porque a veces tenemos un sesgo de clase media y demás, el tipo que es pobre no tiene gas natural en su casa, consume garrafa y la cobertura de medios que a veces le damos al tema de garrafas es mucho, es muy inferior, muy pequeña con relación a lo que pasa con tarifas, pero que también es lógico, porque bueno, es más gente la que consume por tarifas, pero es como complejo, si vos mirás, le sacás una foto hoy a la estructura de tarifas que tiene la Argentina, alguien que viene de afuera te puede decir, ah, bueno, el gobierno de Javier Milley tiene una política tarifaria de centro izquierda, porque te está subsidiando al 65% de la población le está cubriendo el 50% del costo, eso no pasa en Chile, no pasa en Brasil, no pasa en Europa ni hablar, no pasa en Estados Unidos, o sea, lo que pasa es que venimos de un escenario de muchos años donde el subsidio era irrestricto y era más alto, con lo cual, cuando uno mira la factura de gas. ¿Actualmente está subsidiado el 50%? Actualmente, si vos, hay tres grandes segmentos, el sector de nivel 1 que es el que tiene más de altos ingresos, tenés nivel 3 que sectores medios, nivel 2, sectores populares, entre el nivel 2 y nivel 3 son el 60%, 65, 65 en electricidad, 60 en gas natural, y a esos sectores pagan la mitad del costo real que tiene el gas natural o la energía eléctrica. Si alguien viene de afuera y dice, ah, esta es una política casi de centro izquierda, digamos, en un país de centro izquierda, y es el gobierno de Javier Milley, lo que pasa es que eso no quita que cuando uno ve cuánto te llega la factura de gas y hoy te vienen 80 lucas, cuando el año pasado te venían 7, vos decís, che, pará, esto que pasó. Y los sueldos que se quedaron. Y los salarios reales en dólares recontratrasados. Pero para mí siempre es muy importante la contextualización porque si no es como, es verdad, hubo un tarifazo en el último año, hubo un tarifazo. Empezó con masa, empezó con masa porque el nivel 1 ya empezó a pagar. Este gobierno aceleró esa recomposición de tarifas, sí. Pero el estado actual, el estatus quo actual hace que cualquier tipo de un economista que venga de afuera va a decir, che, Argentina sigue teniendo un programa de tarifario, de contención social muy alto. O sea, porque no es que el sector popular, Estados Unidos no sucede esto. O sea, no hay esa, recién ahora se discute en los últimos años a la salida de la pandemia cuando los precios se fueron tan arriba y la gente tuvo el problema de laburo. Bueno, se generaron todos los movimientos de gente que no puede pagar la factura pero paga en términos reales, sigue pagando el doble que lo que se paga en Argentina. muy cortito para no dejarlo fuera la pelea por la planta de GNL con Kicillof ¿qué mirada tenés? Yo creo que primero hay que darle contexto esa planta de gas natural licuado que es una planta enorme que de mínima requiere una inversión de 5 mil millones de dólares es un proyecto que se viene discutiendo en la Argentina del año 2017 se iba a hacer en Bahía Blanca y el gobierno Javier Milley con la conducción de YPF argumentándolo en datos técnico económicos diciendo que es más conveniente hacerlo en Río Negro porque es más barato porque tenés un puerto natural de aguas profundas porque es más cerca y hasta te diría que uno podría hasta iluanar esa discusión diciendo ¿por qué una producción de gas tiene que salir por la Bahía Blanca y que de vuelta a Buenos Aires siga concentrando riqueza? ¿por qué no tenemos una visión federal y que Río Negro sin duda con lo cual yo creo que lo peor que le puede haber pasado a ese proyecto es politizarlo porque ese es un proyecto entre YPF y Petronas que es la empresa estatal de Malasia ¿vos te pensás que a Malasia le cae bien esta politización? no, me imagino que no el tipo que está en Malasia que ya está dudando si invertir o no invertir cuando esto se politiza le mete todavía una barrera de entrada más porque dice che, escuchame si a Millet le va mal y viene de vuelta el peronismo no va a ser que cambien todo y ponele que Kicillof es presidente de la Argentina ¿sabés cuántas veces le van a tener que pedir Petronas a Kicillof che, escuchame dame bola con mi proyecto? porque en este movimiento pendular que tenemos nosotros con lo cual no sé a mí sí me pareció interesante que Kicillof se quedara sin arco narrativo sin margen político para suscribir el Rigi el Rigi no le hubiese cambiado nada a la provincia de Buenos Aires pero como el espacio donde Kicillof se referencia el cristianismo Unión Ciudadana y demás demonizó tanto estigmatizó tanto el Rigi Kicillof no pudo firmar ahí la realidad es que Kicillof tendría que haber dicho che, escuchame vos querés YPF Horacio Marín que es el presidente de YPF vos querés que yo te firme el Rigi y tomate lo firmo mañana porque en la provincia de Buenos Aires tiene dos impactos reales nada más uno ingresos brutos dos impuestos a los sellos ¿sabés? las exportaciones de cualquier cosa de energía o de cualquier cosa no pagan ingresos brutos entonces si la provincia decía ok el Rigi es un instrumento nacional ya está lo votó el Congreso aplica en todo el país ¿en qué le cambia a la provincia suscribir o no suscribir el programa la visión que tenía de ingresos brutos y la visión que tenía de impuestos a los sellos ingresos brutos cuando exportás algo no lo pagás porque es una exportación no paga y el impuesto a los sellos la Argentina hoy importa GNL un barco de GNL cuesta 50 millones de dólares más o menos eso lo importa una empresa que se llama Enarsa Enarsa si tuviese que pagar ingresos brutos un 1% y pagar 500 mil dólares de impuesto a los sellos se funde entonces no lo paga encuentra un contrato especial que se llama carta acuerdo y no paga entonces la verdad que Kicillof si hubiese querido pelear por lo menos mediáticamente políticamente contra la relocalización del proyecto en Río Negro podría haber dicho ché escúchame si querés que te firme el registro más listo ya está ¿qué más? a ver por qué no me lo vas a hacer el proyecto a mí no porque son más baratos bueno tráeme los números qué complejo el otro día lo escuché entrevisté a Jorge Fantebé que me decía para mí el gran premio de la Argentina aunque parezca a Baladí sigue siendo la polarización extrema y dice por eso mirá que interesante por eso mi ley es lo último de lo viejo no lo nuevo totalmente porque es la profundización de un problema que tiene la Argentina que le impide generar políticas a largo plazo por lo menos para pensarlo escuchando a usted me cierra un poco más todavía esa idea no me dejas muy tranquilo amigo en nada puede haber cortes en enero no logramos tener una política seria en energía la oportunidad es una oportunidad que Argentina no tenía hace 10 años ni hace 5 o sea las condiciones objetivas están están o sea lo que digo es que Argentina debería tener un programa por proyecto sino ideológico o sea vos tenés que si lo querés hacer desde la izquierda si grabó y fuese el presidente de la Argentina tiene que encontrar cuál es el instrumento para qué tener más oleoductos tener más líneas de alta tensión tener más gasoductos poder exportar gas a Brasil encontrar cuál es tu fórmula de la izquierda generar riqueza de la izquierda si vos si mi ley es presidente de la Argentina de la derecha encontrá una fórmula para que las cosas ocurran no podemos estar en dos años discutiendo sobre cómo hay que hacer un oleoducto si lo hacemos por Río Negro o lo hacemos por Buenos Aires las cosas tienen que pasar digamos con tu manual querés hacerlo por izquierda hacerlo por izquierda querés hacerlo por derecha hacerlo por derecha pero a mí lo que lo que te preocupa es cuando las cosas no avanzan pasa el tiempo y no avanza y no avanzan entonces ahí ves otra una falta de liderazgo que es más grave todavía Nicolás Gandini siempre es un gusto escucharte director de ConoJournal periodista especializado en energía en oilgás en minería sabe de todo el tipo y te vamos a seguir molestando en esta radio ¿seguís haciendo la columna con Berco o sí? Sí, claro que sí todos los miércoles o a veces miércoles por medio pero sí agradecido a Berco que la verdad que me da ese espacio ponemos para hablar de energía y a veces no hay tema y es más difícil y a veces hay un tema pero ha sido muy importante porque nos ha hecho a todos prestar atención por lo menos al equipo de esta radio por eso te empezamos a molestar todos un genio agradecer gracias por venir un abrazo Ronaldo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!